¿Qué es un lector? El diccionario tiene muchas definiciones, incluyendo el título para una novela publicado en Alemania. Pero lo más sencillo es alguien que lee. Pero en el mundo literario, ¿qué define una persona que lee? En nuestra opinión, es alguien que interactúa con un texto con una meta. Esta meta puede ser leer para... Simplemente pasar tiempo. Disfrutar un libro por su mismo. Por eso, mucho de qué define un lector viene de qué un lector está leyendo. Por ejemplo, tebeos, revistas, periódicos, novelas y cuentos. Todos estos son materiales que define cómo un lector puede interactuar con un texto. Ahora que conoces bien qué es un lector, ya debes entender que el lector finalmente es tú. Sí, tú mismo. ¿Piensas que no eres? Pues sí lo eres. Hasta leyendo esto ahora mismo te hace un lector.